Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diablo 4. Hoy día nos quedamos aquí con Lisbeth, la proveedora de curiosidades. Aquí recuerden que con ella se encuentran en esta parte de Kyokyobashat. Pueden apostarle óvolos. Justamente tenemos... Allá hasta abajo son los óvolos, son esos como rueditas moradas que están hasta allá abajo, al lado del oro. Tenemos 175. Ustedes completen eventos de santuario ahí en los mapas y pueden obtener de esos óvolos, ¿sale? Pero bueno banda, ahora vamos a mostrarles otra cosa. En este caso... Aquí está una gesta proyectada, todavía no voy a hacer eso. Aquí está una sanadora. Ya vimos lo del herrero. Y ya vemos los comerciantes. Ahora les voy a mostrar esta cosa que está acá. Ah, se desbloquea hasta el nivel 25. Y este, el orfebre, se desbloquea a nivel 20. Pero bueno, vamos con los anillos y amuletos. Con Irina. Vamos allá. Luego, cuando llegamos a esos niveles, les enseñaré en qué consisten los otros. Que ya imagino, pero... Tienen algunos pequeños cambios. Por ejemplo, ahorita ese proveedor de curiosidades nada más es para eso. Antes también eran mercaderes en el Diablo 2, Diablo 3. Y aparte te... Te enseñaba algunas cositas. Bueno, te ofertaba algunas cosas por mucho dinero, ¿no? Aquí son en el caso de óvolos. Vale banda, este se llama Irina. Anillos y amuletos. Sí tienen aquí como unos amuletos. Ahí su símbolo. Lo encuentran aquí en el mapa de Kobayshad, en esta zona. Y vamos a hablar. Ya estuve hablando con ella. Y pues realmente ella se va a encargar de vender nada más anillos y amuletos. No hay de otra cosa. Sí puedes vender, creo que tus anillos con... Con este... Con otros comerciantes. Pero no puedes realmente comprarlos. ¿Sale? Aquí puedes recomprar cosas que allá abajo había vendido. ¡Oh! Eso no me había dado cuenta. Está bien, ¿eh? Te lo ponen así bien sencillito por si... Por si la cagaste, güey. Vale. Ahí está, amigo. Ok, entonces, miren. Nosotros tenemos 25 mil de oro. Y este anillito cuesta 9 mil. Nos da 6% de resistencia a sombra. 6% de resistencia a veneno. Si hay enemigos con veneno, más que en otras entregas, aquí se hay un poquito más. Esta es resistencia al frío. Resistencia a rayo. Poder de objeto 157. ¡Wow! Este... Resistencia al fuego. Resistencia al veneno. ¡Oh! Este ya se ve poderoso. Vamos a apostarle. Vamos a comprar el sencillito. Nada más para un poquito de resistencia a sombra. Un poquito de resistencia al veneno. Ya nos falta un anillo. Ya encontramos uno. Nada más para que vean en qué consiste. A los 52 minutos allá abajo se va a restablecer su mercancía. Entonces también le puedes vender aquí a cositas. Vamos a venderle este... Que lo compré con los óbolos, con la curiosa. Pero... Pues no. No sirvió de mucho. Vamos a ver. Vale. Que es 18 dólares. Perfecto. Buen horito. Buen horito. ¿Sabe? Entonces... No sé. Me tienta de una vez esto ya a gastar un poco más de dinero. Bueno. Vamos a gastar un poco. Vamos a comprar. Es una pieza sublime. Ok. Ahora no se me equipó. Ah... Ah... Sí. Ahí está. Sí lo podemos equipar. Vale. Ya tengo dos. Miren. El anterior que tenía me da 6 de resistencia al fuego y 6 de resistencia a sombra. Cuando te están aplicando el modo sombra se ve bien tétrico. O sea, se los voy a enseñar en las letras para que vean. Se ve muy rudo. Pero bueno. Entonces estos son los anillos y amundetos. Qué chido que lo hicieron independiente también para que... Para que no te hagas tantas bolas con un mercader, ¿sale? Bueno. Qué chido. Miren. Este ya está comerciando. Pues este dog ya es nivel 25. Y justamente tenemos habilidades. Antes de que nos vayas voy a hacer esas habilidades, banda. Aquí para aprovechar un poquito más el tiempo. Miren. Podemos implementar esta. Obtiene 5% de reducción de daño a las 6 segundos tras usar una habilidad defensiva. O esta. Ya tenemos aprendida esa. Recuerden que yo quiero llegar a las lianas ya para poder asipocar y empezar a meter veneno. O aquí resistencia no física. 10%. O aquí el rugido. Vale. Vamos a ponernos... Reducción de daño. La resistencia no física. Vamos a meterle un poquito más. Sí me interesa. De 5 se ve la 10. Perfecto. Y aquí avanzamos. Ya en los siguientes niveles vamos a llegar aquí a las... A la liana venenosa. Sale, banda. Pero eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Esta corresponde a anillos y amuletos. Se llama Irina. Y... Qué chido. Esto es nuevo. Esto es nuevo. No se había visto. Pero qué bueno que lo hacen así. Más fluido. Más a lo que vas. Igual si quieres estar formiendo nada más puro anillo y amuleto. Vale. Te vienes acá. Y si hay algo que te interese lo compras. Si no, pues ya lo vendes. Y así va. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Adiós. Bye.